¿Estoy cansada? Yo también. Podemos esperar el bus aquí. Hola, muchos gustos. Yo me llamo Dani. Me llamo Dilo. Hola, mi nombre es Federica. Mi nombre es Inna. ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a correr el bus. ¿Qué es tan chistoso? Van a... No, no. Hola. ¿Cómo está? ¿Y tu? Yo estoy en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has escuchado? ¡Dale, Shad! ¡He dijo Chet! ¡It must be Fidel Castro! ¡Alright! ¡I'll call you women! Hello? Ya! ¡Y IT'S THAT GUY OVRE! ¡That's Fidel! ¡Smoved out! ¡Smoved out on three! ¡1! ¡2! ¡3! ¡RING RING RING! ¡That's Fidel! ¡Ya! Yeah, yeah, ok, I'm ready when you guys are ready. I got it, I got it, I got it! FBI, stop, stop! I'm so embarrassed! How do we help you out? I'm just kidding! Come out! Thank you! Oh gosh, this is embarrassing! A high- knob. Thank you! To me, David. Thank you! Thank you! Thank you!